Another hot joy, another hot joy, girl you better get on out there and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye, le digo nena como tu ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica yo no entiendo por qué está Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mía como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Mi amor así te das la vuelta sin siquiera hablarme Esa de mirar Pero dime como hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Todo se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado, piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado, piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Todo se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Que se hace la difícil y ella De hecho es todo pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Conmigo ya no quiere bailar Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Todo se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, mi nora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, say me why Pero dime como hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, sin dudarle Conocerla bien Yo quiero decirle que me encanta No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Ahora me va a dar la palabra de la Comisión Señoras ministras de la Calista de la Calista de la Calista Hemos concluido a través de la Magistra Caminata de la Salud Aquella que fue licenciada por las profesores de la Facción física Si hoy nos acompaña Como la centina de Avance Como la centina de Cundinavarro Y también nos acompaña A través de la Comisión de la Calista de la Calista Que también inició esta caminata Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes y a esta tarde estos materiales hermosos que representan los anillos de los Juntos Políticos y la forma de representar el Juntos Políticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.